Clases de español elegante Vamos al sujeto tácito Una manera sutil de decir la yonga Nacho Ahí te va la que no es manteca pero gorda Ala, muy bien, se ve que estáis atento ¿Usted qué opina sobre el pelón con suelas de hule? Más callado te veis mejor, hijo de milo Hola, pero dice que a la larga se acostumbra La que se van a acostumbrar son las dos planas que me vais a poner aquí, niño de mierda Oiga, profe, ¿y usted qué opina del techo blanco? Llámale como quieras, pero a mí no me vas a echar nada Más que el miércoles de ceniza me vas a poner las que te platiquen Clase de canto Faladola, faladola Ok, vamos, duplica Faladola, faladola, faladola Muy bien, venga la canción Tres, cuatro Estoy ansioso de veras De llegar pronto a su casa Para sacarme la Y que me dé unas Antes de que se dé cuenta Voy a En su cara Ay, cojones, me habéis dejado las lágrimas ¿Por qué, Durata? ¿Por qué un tal vídeo? Pues ya sabes que es un pinche teaser Son los momentos dorados, los momentos épicos Si quieres ver el vídeo completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado Y te recomiendo, antes de que te vayas Que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche Y al del Escorpión Dorado Que le pongas like Y que compartas este pinche vídeo Peluche en el Estuche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.